El estudio se ha llenado de narices, se ha llenado de muñecos y con una puntualidad bastante extrema. Tenemos el agrado de tener visitas en este momento del programa. Está con nosotros Gustavo Tutti Núñez, bienvenido a REC. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, eso de la puntualidad extrema... 11 de la mañana, mirá, casi pisando las 11 de la mañana. Sí, sí, podría haber venido antes, estaba haciendo tiempo en casa en realidad. Bien, ¿cómo te gusta que te presenten, Tutti? Porque uno lee tu currículum acá, titiritero, clown, presentador, cualquiera que hayan dado por algún evento te ha visto disfrazado, personificado. En realidad la presentación a mí siempre me gusta llegar cuando ya está la gente y con esa adrenalina sí es posible tener que terminar de armar algo cuando ya está la gente. Bien. Entonces esa adrenalina te hace entrar sí o sí en ritmo. Eso de estar esperando al público me pone más nervioso que llegar y que hayan 7000 personas, por ejemplo. Claro, hay que manejar la ansiedad. No, no, esa la ansiedad a mí me mata. Me mata porque en el teatro teníamos, en Mendoza, teníamos algunas cábalas, una de ellas era no poner sillas. Poníamos una hilera, no más dos hileras, en el teatro independiente, porque si poníamos muchas después teníamos la idea de que faltaba gente. Entonces poníamos poco y poníamos las pilas de que la gente vaya sacando su silla y se ponga donde quiera. Y has traído narices. Antes de hablar de lo que estás haciendo ahora, ¿llevas a todos lados las narices? Y para mí esa es mi presentación, mi DNI es ese. Me parece más importante esto para mí que el documento. Este soy. Soy más este. Aunque ya cada vez soy más el mismo. Claro. Pero yo creo que este soy más yo. Bien. Vos sabés que estaba... ¿Cómo andás, Tuti? Es más, me lo voy a dejar puesta porque es como una cuestión así como de adentro que... Sí, 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 sí. No sé. ¿Qué es eso? ¿Cómo andás, Tuti? Buen día. ¿Cómo andás, Bechito? Estaba cuando Laucha estaba hablando de cómo presentarte. Yo creo que vos sos un creador de mundos para la infancia. De mundos extraordinarios y bellísimos. Los muñecos, los títeres. Bueno, tu presencia escénica. ¿Qué es eso? A mí me pasa, me ha pasado toda la vida que me gusta... Siempre desde niño he jugado solo. He sido muy solita porque viven en el campo que por ahí el amigo más cercano estaba, qué sé yo, un ratito caminando por el campo. No era como acá que lo tenía en la otra esquina de la cuadra. Claro. Mis hermanos más grandes que jugaban un rato o si no jugaban conmigo y después se iban a jugar y me decían, che, anda a ver tal cosa y salían corriendo porque eran siete años más que no daba para ir a jugar al baje conmigo. Pero esas cosas. Entonces siempre me gustó el de construir, el de armar cositas y siempre me gustó eso. En los grupos de teatro, aparte del actor, era el utilero, el escenógrafo. Hasta que después en las últimas obras terminaba, por ejemplo, haciendo a todo el mundo que sea utilero porque cuidaban más las escenografías. Porque yo terminaba, digamos, la última etapa de la construcción, los llamaba a todos los actores y les decía, venga, pinta acá. Entonces en el momento de actuar eran más cuidadosos con esas cosas. Es lo mismo que pasaría en una casa. Vos fíjate quién es el que cuida más las cosas, el que la ha comprado. Ay, sí, yo lo compro. Entonces se sientan allí. No sabes todo el esfuerzo que me llevó. Claro. Y tú uno te dice, ay, pero mirá, sacá a ese perro de ahí, qué sé yo. Y bueno, son esas cosas. Habría que, la última etapa de esa, habría que hacerla todos juntos. Entonces todos cuidarían. Pero bueno, para mí es eso. Yo cuido más un objeto hecho que un tele, un objeto de esos. Y después, digamos, yo creo que la cuestión de ser titilitero fue como una excusa para, son para mí recursos para que se haga el hecho artístico de estar con la gente. Porque cuando uno viene del palo del teatro, estar atrás de un biombo, yo creo que retardé eso de ser titilitero porque yo decía, no, yo quiero ver a la cara a los nenes, a la gente. Porque me autoabastezco de eso, de ver la cara y sé cómo va la cosa, si le falta ritmo, no le falta ritmo, si está bien, si hay que terminar ya, si hay que prestar atención a algo que está pasando por allá y dejar la historia de lado. Y bueno, y siempre construyendo, construyendo y ahora pasé como una instancia de, empecé a hacer títeres gigantes de goma de espuma y ahí pasé con otros materiales, materiales, materiales y cada vez me iba achicando. Cuando ya tuve que empezar a viajar, yo decía, qué lindo es viajar, pero qué feo estar solo porque era cargar y cargar cosas y ver lo mismo que un problema uno tiene, ¿viste? Dice, me lo cargará el chofer en el colectivo, pasó a decir, che, me cargarán exceso de equipaje en el avión y bueno. Entonces empecé a achicar, achicar y los mecanismos eran como todo a distancia, cada vez más lejos, más lejos y ahora es como que, listo, se alejaron solos y les voy dando los movimientos. Bueno, de eso queremos hablar porque la verdad que nos sorprendiste en estos últimos tiempos, ya, bueno, uno se fascina con los títeres, con los muñecos, con los autómatas que hace. Que hace Tuti, que afortunadamente se pueden disfrutar en espacios públicos de la ciudad de Santa Fe, como el Alero. En los Aleros, en la Redonda. En el Molino creo que hay algunos también. Pero, bueno, y en este tiempo de pandemia y de distancia, te vimos empezar a trabajar con animaciones, en videos, con la técnica del stop motion. Y bueno, queríamos ver un poquito cómo surgió esto, porque si no tengo mal entendido, era algo que no sabías hacer. Nunca en mi vida, en mi vida, es más, cuando empezó la pandemia, empecé a hacer, porque yo ponía, subía fotos o cosas en la red, en el Facebook, en Instagram, pero nunca en mi vida había estado cercano a eso. Cuando empezó la pandemia, al tercer día empecé a hacer, me llamaban, me decían, ay, mandale un saludito, no sé a quién. Y era un trabajo casi como de noticiero, porque yo estaba de la cintura para arriba vestido, de para allá así, abajo estaba en bermuda. Como el 80% de la gente que hacía home office. Claro, era muy gracioso. Y empecé a hacer, empecé como a hacer videíto, y el tema era que me llamaban a cualquier hora, y yo tenía el living de casa, porque el estudio era ese. Entonces, cogí un par de telas y empecé de a poquito a trabajar la estética, a ver qué se veía, los comentarios de amigos por privado siempre eran, che, fíjate que el audio no se escuchaba mucho. Ah, tipo un asesoramiento en vivo tenías. Claro, me empezaban a hacer eso, porque eran dos focos que eran como de velador y el celular, y así empecé a hacer función. Bueno, lidiar también con, por ahí, un mundo artístico también que estaba en contra de que yo haga cosas gratis para la gente, pero es mi razón de ser, digamos. Yo creo que justo me toca en esta etapa de la vida, que es una etapa, más allá de que es mi laburo, es una etapa de devolver a muchos años que me han dado también. Yo creo que es un ida y vuelta eso. Y bueno, era hacer, hacer, a ver, todo el mundo colaboraba con algo y para mí mi forma de colaborar con la gente de Santa Fe o del mundo infantil era ese, hacer funciones, gratis, aunque yo sabía que después a obra no sé si la iba a poder vender. Pero bueno, decía, yo lo hago. Y se dio en inverso, empecé a tener mucho trabajo, me empezaban a contratar para cumpleaños virtuales, que era rarísimo. Y así empecé, empecé, empecé. Todo eso fue el año pasado, hasta que en agosto empecé a hacer cosas en recreo, de arriba en la camioneta, recorriendo los barrios con los niños, que fue muy lindo, de astronauta, con un disfraz así para el COVID. Pero bueno, yo lo mismo, abrazaba a los niños, porque yo digo, yo tengo que abrazar a los pibes, aunque volví y después tenía que lavar o tirar el traje y ponerme otro. Pero no me iba a perder eso, de estar abrazado a los niños. Y fue un año así, muy, que murió mi vieja, que vivía en Mendoza, a distancia, no pude después. Entonces fue como, pasé por todas las etapas que pasó todo el mundo, pero gracias a, no sé, yo creo que al arte que me ha salvado, fue mi cable a tierra. Claro. Construía autómatas, hice marionetas con mi hijo, con el Pancho, él quería vender en la plaza. Yo le construía y él vendía, chao. Y tuve todos los días un que hacer, era subirme al taller a construir. Y este año, porque fue este año en realidad, en realidad más cerca del verano, todo empezó, que yo, digamos, en algunos programas que uno tiene en el celu, que vos sacás fotos y después la sumás a la foto y hace una secuencia de fotos, ¿no? Y esas cositas que uno hace en historias cortitas. Y empecé en la casa de mi suegro, eso sobre mesa de los domingos, estaba con unas migas de pan en la mesa y jugaba, empecé a jugar en inversa, digamos. Como estaba, había un pan y lo empecé a desgranar todo, qué sé yo, y como que se armaba después el pan, ¿no? Como que las miguitas se juntaban y se hacía un pan. Y nada, era una pavada. Sí, sí, sí. Y de ahí dije, está bueno, pero era con un programa que no era de stop motion, sino de fotos, sacar fotos y juntar fotos rápidas. Sí, 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 las aplicaciones que hay. Y después le ponía la velocidad, entonces daba el efecto del cine, el stop motion. Y así como que dije, qué lindo, y después ya hice uno con un patito de agua, el otro fue con, no me acuerdo con qué otra cosa, pero eran objetos que se alejaban, muy básico, pero era como la típica historia de Instagram. Quería decir, qué ponemos, no hice nada hoy, bueno, voy a subir esto, para no poner los títeres quietos. Y un día llego a casa, vi que había un programa, dije, a ver cómo es lo de stop motion. Y tenía una idea, porque el tema, el año de la pandemia yo iba a viajar a Portugal, a vivir allá. Iba a ser como un test driver, digamos, de prueba, iba a haber seis meses para ver qué pasaba. Y entonces había armado todo un espectáculo que era títeres a la carta, que son títeres en un retablo muy pequeño, que yo lo ponía, digamos, la gente. La gente le iba a pedir como un postre y un número de títeres. Entonces yo iba a hacer, mientras que comían el postre, en su mesa, para dos, para tres o para cuatro personas, una función pequeñita de un número. Y eran mudos, era todo con música, era todo con historias, ¿no? De manipulación directa. Y tenía una de las historias que era de un marinero que tomaba en un plato de sopa, que era sopa además, de un marinero que toma en un plato de sopa y se imagina cosas en ese plato de sopa. Y me quedó esas cosas que uno quedaba dando vuelta, dando vuelta, y cuando ya no lo podés hacer teatral, ni con los títeres, porque hay una cuestión de que, digamos, es un mundo muy de dibujito animado, que por ahí flasheo mucho, y no podés, digamos, uno no puede de golpe hacer así, que eso se achique, no hay un mecánico, digamos, es muy tecnológico además. Entonces lo hice con plastilina, y fue hecho todo en un plato de sopa, literal, y puse el celular arriba y empecé a sacar fotos, y fue un laburo de tres días, pero no completo, sacaba fotos un rato, porque hay una cosa que va en contra del stop motion, que es tener un gato en la casa. Es terrible, porque es un mundo pequeño, te rompe la escena constantemente. Y un gatito es chiquitito, ¿viste? Lo fascina al gato. Claro, tenés tres o cuatro juegos de ojos para cambiarle los ojos a los muñecos, y tenés un gato que juega con todo, entonces era ver dónde pone cada vez que terminás de filmar, y el stop motion son imágenes que tenés que tener en cuenta cuál fue la última. Entonces si lo movés ya no es lo mismo. Entonces imagínate un gato que te mueva todo, el ir al baño era, Pancho, fíjate que el gato no agarre, o que no suba a la mesa, o encerrar al gato en el baño mientras que estabas terminando de filmarlo para poder hacer cosas. Y así hice el stop motion de sopa de mar. A mí me sorprende la calidad técnica. Son impresionantes. Porque yo cuando lo vi dije, pero ¿y este muchacho? ¿Cuándo aprendió a hacer esto? Y toda mi vida, desde niño, te cuento esto como anécdota. No la creatividad y los muñequitos, porque eso, desde ya que lo daba por hecho, pero el realizarlo y concretarlo y que quede el corto... Y bueno, eso fue una labor de... Cuando uno tiene... Yo creo que pasa cuando alguien tiene algo maduro en la cabeza. Por eso creo mucho en que cada cosa tiene que llegar en el momento que te tiene que llegar. Hay gente que se apura. Yo ahora estoy viviendo un proceso de que yo se lo muestro a la gente. De golpe hago un stop motion afuera con la luz del día. Entonces va transcurriendo el día y el sol se corre. Y ves... Y que son juegos para mí. Yo podría guardarlo para mí y no publicarlo. Que también he tenido gente de ámbitos del cine que me dice, bueno, tenés que subir el trabajo. Tenés que ir a estudiar cine. Y voy a decir, bueno, si tengo que hacer todo eso, no hago nada. Porque ¿cuántos años tenés que estudiar para poder hacer algo? Y yo, para mí, es un juego. Para mí, todas las actividades, cuando dejan de divertirme, no las hago más. Porque nadie me obliga a hacer las cosas que hago. Y las hago porque es una devolución. En un momento hablabas de ese quehacer y de la técnica que implementás para hacer estos geniales productos audiovisuales. Hablabas un poco de que te ibas mucho en ideas. Te quería preguntar, ¿qué te nutre al momento de pensar personajes o pensar historias? Porque estás contando historias. Hay una diferencia, por ejemplo, en materialidad. Cuando hago esta motion de plastilina, eso es lo que yo te iba a contar como anécdota. Yo de niño, digamos, me han operado muchas veces, he estado meses, hasta años internado. Y eso te lleva a hacer juegos de tarea pasiva, digamos. Esos juegos de estar en la casa de la abuela con la alfombra alta en el piso, que no podía hacer nada más que quedarte en la mesa. ¿Puedes jugar con los rastis o con plastilina o con dibujos? No pidas otra cosa. Y el hecho ese de jugar mucho con la plastilina, a mí me gustaba hacer cosas en cerámica. Y las animaciones de plastilina, de stop motion, tenés que ir todo el tiempo jugando, arreglando, acomodando. Si bien uno mira cosas que hay en otros países, de pixel y qué sé yo, atrás de eso tenés 40 monos, monos personas que están haciéndole la manito, que tenía 80 manos iguales. Pero yo tengo el mismo bodoque de plastilina y voy transformándolo porque capaz que sin querer lo toque y si el dedo se le salió, se le arrancó el dedo. O uno que hice el otro día que estaba por descongelar la heladera y dije, ¿y si hago una animación? Y nada, metí plastilina dentro. La vila de la heladera es genial. Y bueno, el tema era que se me iba derritiendo. Y la plastilina con el hielo como que se endurece. Y no sé cuántas veces le puse la pata a los muñecos porque se le volaba la pata, el brazo. Por eso eran más muñecos, más monos. Pero lo del plastilina es eso. Y me volé. Y la cuestión de nutrirme es como... Es un proceso creativo, no sé, es muy difícil de explicar. Es como que voy a un pintor, cuando el que pinta la naturaleza muerta que está pintando lo que está viendo, a alguien que te hace algo fluido en una pared, un grafite, que voy a decir, empezá a volar, podés tener la idea. Para mí es como improvisar. Yo vengo del mundo de la improvisación en el teatro. Claro, el clown un poco... Que vos me ponés un libreto arriba, bárbaro. Tenés que decir esto. Pero yo arriba de eso te voy a decir algo más porque si no, no me divierto. El ejemplo de la heladera me parece un claro... Un caso testigo. Bueno, voy a usar la heladera para mi historia. Tenía en cuenta que la plastilina, el hielo, no pega. La plastilina en cualquier objeto se va pegando y vos podés jugar. Ahí no. Y el tema también era que cuando se iba derritiendo, el hielo quedaba como de color de los muñequitos. Yo le quería preguntar a Gustavo... Buen día, Gustavo. Hola, Martincito. ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte eso, precisamente eso, que era cómo se producía el proceso creativo, ¿no? Vos decías lo de la heladera. Eso, por ejemplo, vos ves la heladera, el congelador y todo eso. Te dan ganas de, por ejemplo, ahí, qué sé yo, te dispara a hacer un iglú, a hacer un esquimal. ¿Cómo es el inicio? ¿Qué es lo que dispara todo? A ver, yo creo que o nunca crecí, o me salta por ahí esa cosa... Yo tengo como una mirada de niño en algunas cosas, que la mirada de niño no es mágicamente decir, ¡ay, leo cuento! No, tengo siempre una mirada de niño porque a todo lo veo animado. No sé cómo se llama... Tiene un nombre eso, que cuando la gente ve los picaportes que parecen narices con ojos, la canilla... A todo le veo cara, a todo, porque tengo esa cosa de los títeres. A todo lo animo, veo el termo y ya me imagino ponerle unos ojos al mate. Me imagino que hablaría todo finito, así, ¿cómo andáis? La boca sería la punta de la bombilla. Entonces tengo esa mirada. Entonces cuando yo miro algo, me imagino un mundo... Si yo fuera pequeño en ese mundo, ¿qué sería? Y siempre que descongelo la heladera, que se hace mucho hielo siempre cuando uno llega a esa instancia porque ya no entra más nada dentro de la heladera, siempre, en bromo, yo que digo, va a Semarambio, me copian... Nada, y me imaginé siempre eso. Pero me pasa de que ahora que estoy haciendo muñecos de otras dimensiones, siempre... A ver, perdón que yo me voy y vuelvo con la charla, pero cuando yo hago títeres, el títere para mí es un objeto para poder llegar a los niños a decirle algo a la gente. Entonces, yo podría mover ese muñeco y jugar con ese muñeco, pero yo lo que le pongo al muñeco es si yo fuera ese muñeco, ¿dónde me gustaría estar jugando? Entonces es como si fuera una mano mía el muñeco que va caminando y soy yo caminando el hombro por los hombros de las personas. Perdón, se llama pareidolia. Exacto, muy bien. Qué rápido que está el internet acá. No, porque justo lo vi el otro día en unas llaves de la luz y parecía que tenían narices y ojitos que eran los tornillos y abajo decía, parece que sufre de pareidolia. Mi viejo era, digamos, toda la vida hacía, digamos, de hobby. Tenía el galpón al costado de casa y hacía huaraña de techo, mueble de cocina, todo de hobby para los parientes porque él no era su laburo. Y yo lo acompañaba a él. Y siempre cuando uno es de niño que está acompañando al padre, el padre era agarrar esto para no jorobarlo, ¿viste? Capaz que estaba con una sierra cortando y dice yo, para que no te hable de la sierra. Me decía, teneme esto, ponelo clavito no sé dónde o eso que le dan de tarea de hacer a los niños. Es que ya no se hace más. Ahora le dan el celu o le dan una... Está buenísima la tecnología pero dárselo con... Mirá, mirá esto y ya está. Estaría bueno darle el objeto y darle una aplicación para que el pibe juegue. Que crea algo. Crea algo de última. O use la cuestión táctil de la motricidad para no embromarse tanto la vista. Pero bueno, es como... Nos daban cosas y vos sin querer. Estabas con un martillo capaz que te daba un par de saques. Tu viejo cortaba en ese momento a ver que te habías lastimado el dedo. Pero vos pasabas por una instancia que era el dolor, el aprendizaje y el saber cómo se agarraba eso y saber para qué servían las cosas. Y tu viejo no te decía el martillo se agarra así. Vos solo te dabas cuenta que si lo agarraba del otro lado te daba un saque. Si le pegabas con la madera no se clavaba el clavo. Y era un aprendizaje que el día de hoy yo agarro una herramienta y digo gracias viejo. Mi hijo murió y el recuerdo que tengo de eso es eso. Y no fue pitiritero. Claro. Pero en la construcción táctil. Bueno, pero tenía habilidad con las manos. Claro. Pero era eso. Yo por ejemplo los autómatas que todo el mundo dice ay, ¿de dónde los sacaste? Te voy a contar. La chiqui cuando fue a inaugurar el primer alero me dice Tuti estamos necesitando ¿no me harías un autómata para el alero? Sí. Y le digo llego acá y digo ¿qué es un autómata? Sabía que era algo mecánico con autómatas es algo un mecanismo siempre el mismo movimiento y dije a ver googleé cuando googleé uno siempre cuando entra a internet ve de todo y justo siempre ve ve un tipo grosso que vive no sé en Groenlandia y el Estado le paga hace 40 años porque haga eso y lo hago relojero. Entonces ¿cómo voy a hacer un mecanismo de eso? ¿Cómo voy a llegar a eso? Claro. Y bueno empecé internet una semana ahí en el molino en los talleres ahí de la parte de la carpintería por suerte no estaban los carpinteros no había nadie porque si no empiezan que la seguridad que ponete guantes que ponés no hubiese hecho nada porque no te dejan jugar claro si vos jugás a la qué sé yo a la pelota o si vos tendrías que estar acá en el estudio con todo estaríamos con barbijo y no se puede hay cosas que no se pueden entonces empecé y en una semana hice como 30 y pico de autómata de no hacer nunca nada hice eso salió y tengo esos impulsos y ahora con el stop motion me pasa eso de que arranqué y me voy y me voy y me voy y me puse como meta mínimo tres pequeños videitos de stop motion por semana como mínimo wow es un montón es bastante alta la meta es un laburo importante pero bueno a ver yo hoy en día a veces digo tengo un montón de espectáculos de títeres pero cuando voy a un lugar donde yo no sé qué va a pasar ni el público ni el lugar ni si va a haber viento si va a ser en la terraza llevo un espectáculo que ya lo tengo que es el de la caperucita ahí va que lo tengo cierro los ojos y lo tengo así de taquito entonces si en ese momento se me cae el retablo ya sé cómo zafar si de golpe me dicen arriba el techo y tengo que cortar una parte de la historia la corto no sufro yo y la gente dice qué loco qué bueno a pesar de que me pasó de todo a mí digamos como el otro día que estaba haciendo una función se me tomó el retablo y nada yo seguí llamé a uno de los profes me hizo de tutor ahí con el y seguí otro capaz es más la abuelita quedó con el cogote como con un ACV y yo seguí haciendo la función en otro momento diría ay ahora qué hago y nada chao es así pero qué te decía la práctica el jugar el jugar y con esto estoy buscando la práctica y nada capaz que otro y eso es lo que tengo yo quizás que no tienen los directores de cine capaz que puedo tener falencias a nivel técnico las tengo muchísimas porque no tengo la tecnología el trípode donde pongo yo el celu por ejemplo lo armé yo de madera con unos bloncitos y con una mariposa que lo voy subiendo lo ajusto lo acomodo lo voy ajustando que son por ahí después de mucho sacar el buloncito ya perdió y es eso el otro día me regalaron un trípode para poner el celu entonces ya es otra historia pero el trípode no tiene la cercanía que por ahí necesito y voy jugando con eso y aprendiendo y con los muñecos me pasa que a mí me gusta construir y me gusta hacer y me gusta construir este objeto el objeto este y yo no googleo que está buenísimo googlear para algunas cosas pero para esta no googleo porque me hace mal me hace hay algunas cosas que están buenísimas pero ahora que ya están filmando voy a ver que me hacen mal porque porque uno ve cosas es como empezar a pintar y que te traigan o empezar a esculpir vos sos escultor y te traen como dice mira hacete esto y te muestran a Miguel Ángel y vos decís sabes cuánto voy a pasar para llegar a esa manito o a esa o a la piedad teniéndolo así en brazos con la tela no llegás nunca imposible toda la vida laburando pero si vos decís quiero o a un nene le da una hoja para dibujar y le decís haceme al Mickey y vas a vivir frustrado porque no vas a poder hacer el Mickey que lo hacen 80 monos en Estados Unidos en los estudios entonces por eso no googleo y en la construcción ponele a ver yo tengo acá a ver el mecanismo este de ojo que tengo acá para llegar a eso no googleé nada empecé a ver a jugar a jugar yo le voy moviendo foto foto y así y voy acomodándolo y adentro bueno ese mecanismo nadie me dijo cómo cómo hacerlo pero empecé primero lo construía de material le ponía un imán adentro entonces en los ojos las hacía con tuerca arriba con una pasta entonces iba cambiándole los ojitos y por ahí está filmando y se te voló el ojo dónde fue a parar el ojo porque está solo apretando el coso corriendo el gato con la pata que se te va a subir a la mesa acomodando el muñequito la luz que sea la misma la mariposa que se te afloja entonces si está bueno el gato que va a aparecer en cualquier momento entonces yo podría tener de golpe un riel como tienen los que hacen estos mojos donde las luces te corren donde va apretada en la compu tiki tiki la luz va corriendo y va sacando fotos y yo la diversión donde va a estar además creo que cuando tenés historias para contar lo tecnológico pasa a ser secundario y después tiene por ejemplo todo adentro se escucha el ruido porque estamos en el micrófono se lo está agarrando se lo va a llevar y bueno voy viendo voy viendo y voy jugando y voy sacando fotos el tema es que es como jugar al ¿cómo se llama ese juego que vas apilando las maderas? el shenga el shenga es como jugar al shenga porque vos lo acomodás y estás jugando todo el tiempo con eso de ay se va antes que no me va a dar tiempo a sacar la foto y cuando vas a sacar la foto por ahí hace se va y vas de vuelta y eso te lleva a la práctica ¿dónde puede ver la gente? ¿dónde puede encontrar estos materiales? ahora los materiales para construir no, no los productos audiovisuales ahora los estoy subiendo de a poquito en el Instagram en el Facebook tuyo personal que es Gustavo Tuti Núñez sin ñ y el Facebook es igual pero con ñ no sé porque en el Facebook habilitan la ñ y en el otro no pero no sé bueno ahí como que los voy subiendo por ahí cuando son muy largos me pasa de que viste no entran o tenés que ¿por qué digo muy largo? porque ahora estoy haciendo empecé como jugando jugando y más de volviendo perdón vuelvo a lo del comienzo de la plastilina y ya veo con esto cuando hice lo de Sopa de Mar que ese fue un estímulo para mí se lo mando a unos amigos y me dicen ¿por qué no lo manda a un festival de cine? no es como talón es como sacaba una foto y que venga un loco y te diga ¿por qué no la manda a Nacional Geografe? no no bueno me mandaron 80 links y digo bueno lo voy a mandar entonces mando a ver que las necesidades para el festival que era el festival Ojo al Piojo un festival internacional que se hace en Rosario y dije bueno lo mando vamos a ver qué tal y de golpe a la semana me mandan viste eso que uno nunca abre los mails veo como que ya estaba estaba dentro de lo seleccionado y ya que digamos que me dé cabida en un festival de cine aunque sea de tal deporte increíble ahí dije bueno se ve que no es tan malo el producto y después a la qué sé yo al mes de eso un poco antes del mes que había ganado es más lo vi creo que a los 3-4 días después que me había salido que había ganado como mejor corto y fue como yo se lo mando a mi hijo al mail y me dice de verdad y era como que no lo podíamos creer ninguno de los dos porque fue mi primer animación que yo me puse me puse las pilas entonces bueno fue como un estímulo decir loco está bueno esto no es tan malo el producto porque la gente que lo elige son gente de cine y gente del ámbito que ve millones de cortos obvio por supuesto entonces dije bueno está bueno y ahí empecé a jugar a jugar a jugar y lo tengo ahí tengo muchas ganas le mandé a gente de Portugal para comienzos de festivales me dieron cabida y lo pusieron en los festivales que bien hay por ejemplo una gente que por ahí cuando voy a algunos negocios acá ya me reconocen negocio de librerito me dicen che hacemos por canje y yo ya empecé con esa cabeza y decir bueno a ver por qué no ya está que es una forma de entrar al mundo de la publicidad desde otro lado ni hablar última pregunta y vos me preguntaste vos me habías preguntado donde lo podíamos ver en las redes de Tutti y ahora estoy con mi hijo por hacer una producción de más tiempo yo digo con mi hijo porque el Pancho ahí siempre está es parte de Rec exacto el Panchito que es algo que va a tener cada video ponele de un minuto un minuto veinte son casi mil quinientas fotos seiscientas fotos si no tienen muy muy precisos los movimientos y este calculamos que va a ser un video de quizás unos quince o veinte minutos que en estos motion es muchísimo no y meses no sé si meses no no soy muy obsesivo bien cuando construyo algo hasta que no lo termino no me no me puedo ir a dormir me pasaba con los autómatas me voy a dormir y sigo pasando carburando entonces tengo que levantar o a dibujarlo para que no se me vaya la idea claro y con esto también entonces prefiero darle una última pregunta y te pido un poco de síntesis porque ya vamos a ir cerrando está bien qué pasó con lo de Portugal que me dejaste ahí o nos dejaste ahí tecleando bueno esa idea sigue a ver yo después del 2014 que gané el festival como mejor titiritero para niños en el mundo las puertas de todos lados se me abrieron y me invitan siempre a distintos festivales lo que tiene Portugal que no tiene Tailandia mi lugar en el mundo sería Tailandia porque es un flash pero tengo problemas con el idioma soy cordobés jamás voy a hablar en inglés jamás voy a hablar en inglés por más que tenga a la mejor profesora no voy a hablar nunca en inglés porque aparte de estar negado con ese idioma nada lo entiendo pero me cuesta horror y tengo algo de que soy cordobés que es la comunicación es todo el tiempo tener que contar o hablar algo con la gente entonces esa combinación no poder hablar porque no entender el idioma y tener la necesidad de hablar no y Portugal tengo mi hermano que vive hace años en Brasil y bueno las veces que voy a Portugal la gente me dice creen que soy brasilero por mi portugués es más mi hijo me ha acompañado a un viaje a Portugal y mi hijo me dice pa hablate en portugués y si digamos no sé al tercer cuarto día ya de golpe es como que no quiero hablar más español te sale naturalmente pa 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 y empezás como a recordar palabras es más me autocorrijo cuando digo algo la digo dos veces a la palabra hasta que me sale como tiene que ser o por nivel que la gente lo entienda y Portugal siempre que voy me va muy bien para los europeos Portugal es el país más pobre ojalá fuéramos como Portugal ojalá claro la gente es muy cálida y tiene eso que tenemos nosotros del abrazo de la cosa de la familia de sentarse en la mesa y la comida de punto de unión y tienen algo mágico que nos falta a nosotros también que es la tecnología es maravillosa pero cuando tiene que ser el momento de la tecnología ellos se sientan a comer y los celulares no están en la mesa ni nadie está vos ves pareja que hace un mes que están de novio acá que están con el celulo dos cada uno con el novio sí está todo bien pero a ver hace un mes que está ponía en el facebook que estaba solo y que tenía ganas de tener amor y ahora está con el celulo con la mujer que amás qué onda entonces está eso o los viejitos vos ves personas de 70 o 80 años que vas a hacer las compras y entre medio se toma un café y dialoga con otro el diálogo la charla la escucha claro es un lugar que digamos te hace sentir muy bien y que podría ser un lugar en el mundo como mi lugar y me gusta eso que preservan lo antiguo que podés estar durmiendo en una casa que tiene 800 años literales con una pared que es de castillo pero adentro tenés aire acondicionado las canillas andan acabo de vivir en una casa de un mes que tenés la gotera que no te entra entonces vos decís las necesidades básicas vos decís uno podría vivir bien acá también pero por qué tenemos que atar capaz que una canilla sale igual que ponerle toda la cinta que le pusiste alrededor para que no pierda pero esa cosa que como argentino nos va bárbaro en el mundo porque siempre tenemos que digamos somos los que buscamos la solución al problema con dos alambres y una cinta de escotche pero también vivimos en esa miseria digo yo del miserable sin querer que no es por no gastar porque capaz que gastamos más la ferretería buscando cómo emparchar eso que lo que saldría una canilla pero tenemos ya incorporado adentro nuestro eso sí 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 es parte de nuestra pero bueno Portugal es algo que está ahí en algún momento se va a dar y si no viajaré más seguido cuando se pueda viajar más ni hablar este porque y tengo amigos amigos entrañables y gente que que hasta ha venido para mí me han escuchado por teléfono tal lagrimiando y medio mal que Lucho sabe que he estado tocando piso y se han venido es decir la semana que viene estamos para allá y voy a decir alguien que cruza el mar para compartir con vos un asado y tomar mate voy a decir wow ya es un montón es mucho Gustavo Tutti Nunez pasó por red gracias por venirte hasta acá y felicitaciones por lo que haces si andan por redes Facebook Instagram ven tantas cosas la gente en redes sociales que ponerse a ver tu contenido creo que te puede llevar a otro lugar exacto Gustavo Tutti Nunez y después digamos todo lo que está en Instagram pasa automáticamente lo publico en los dos gracias Luchito gracias a los dos gracias a Rec también y al Connie no está de cuerpo presente como lo velamos un tío mío no está de cuerpo porque está de licencia el Connie está disfrutando exacto le va a llegar el videito la cápsula que le vamos a hablar agradecerle porque bueno le han dado cobijo a mi hijo que está él es un fan es muy laburante le gusta mucho y que esté acá para mí dejar un hijo entre amigos que está bueno nosotros somos los agradecidos porque realmente labura muy bien además de su trabajo hemos ponderado mucho sus camisas te lo quiero decir no sé de dónde las saca pero siempre viene con muy buenas camisas en realidad son camisas que yo me las he comprado para mí pero uno va entrando en años y ya te miran como medio raro y bueno algunas las he extraído de Tailandia de lugares raros que ahora acá como que wow acá vos lo usan en una fiesta y allá lo usan todos los días buenísimo 11.32 ya en un ratito volvemos para cerrar la semana de REC y ya les voy a hacer un corto ya les voy a hacer un corto lo prometiste ya está te comprometiste